Yaira, aquí atrás, en español, aquí, gracias. Evento principal, semana de la International Fight Week, contra uno, si no el mejor, Libra por Libra, ¿qué se siente para este sábado? ¿Cómo te sientes tú como peleador? Me siento contento, estoy tranquilo, estoy a la vez emocionado, esperando solamente que mi gente llegue aquí, mi familia, están listos para apoyar, me imagino que están súper emocionados también. Y es eso, creo que en realidad me siento solo feliz y tranquilo, relajado. Sé que es lo que tengo que hacer, sé la manera de ejecutar mi trabajo y lo voy a hacer de la mejor manera este sábado. ¿Tú crees que el hecho de que tú estés en el evento principal, que Brandon sea el co-estelar, los dos por campeonato del mundo, los dos son campeones mundiales, ¿tú crees que este puede ser un momento definitivo en la historia de las artes marciales mixtas para tu país, para México, independientemente del resultado? The answer, first of all, calm, happy, very happy to be here. And also, just waiting for my, I'm even emotional about this, and not just waiting for all my crew and my family to be here as well. A lot of emotions running high, but I think I'm prepared, ready to execute. As far as the question is concerned, ¿tú crees que el hecho de que estés en un evento con Brandon Moreno, ¿tú crees que esto significa aún más para la MMA en México y para todo lo que ha estado pasando? Muy bien, yo creo que este es el momento. Creo que ya estamos viviendo la realidad de las cosas, ya estamos viviendo esta nueva era, no es a ver si todavía, no sé qué más estamos esperando, ¿no? O sea, ya estás viendo la realidad de las cosas, los resultados ya están aquí, no hay que esperar más para ver qué más hay, los resultados ya están. Ahora, lo que viene, lo que parte de aquí, ya va de sobra. Todo lo demás ya es sobra, sobra, sobra. Lo que, los resultados que vamos a venir forjando después de esto, son añadiduras, si se le puede decir de esa manera, a lo que ya se ha logrado hasta ahorita. Pero ya estamos viviendo la era, la era ahora es de nosotros, estamos con tres cinturones en México, viviendo la mejor faceta del MMA que ha existido en todo el tiempo y yo creo que va a seguir siendo así por un buen rato. ¿Cómo ha sido el volver a tener al Coach Mike en la esquina en estas últimas peleas? Increíble. Se siente increíble el poder tener a mi Coach, que ha confiado en mí, ha tenido mi espalda desde el principio de mi carrera. Él sabe mis debilidades mejor que nadie y también mis fortalezas. Juntos hemos trabajado en fortalecer las debilidades que tengo como peleador, como persona y no solamente eso, sino trabajar en todo lo espiritual y todo lo que conlleva ser un peleador, pero no solo eso, sino una gran persona también, que es en lo que estamos trabajando. Trabajamos en ser mejores, no solamente peleadores, sino seres humanos también. Y me siento contento de que esté aquí conmigo, me siento respaldado, me siento contento y me siento feliz de que hemos formado un gran equipo a lo largo de los años. Yair, yo sé que están haciendo legados individuales, pero tú conociste a Brandon hace 10 años, en Jackson Wink MMA, se hicieron buenos amigos, te hemos visto celebrarlo durante los años, lo hemos visto a él celebrarte durante los años. ¿Cómo se siente que en este momento tan importante, pues sean ustedes dos, no los que están compartiendo la cartelera, los amigos? Sí, antes que nada me gustaría expresar que Brandon Moreno para mí es una inspiración. Brandon Moreno para mí es una inspiración, es el primero que pudo lograr unificar un título para México y de cierta manera me hizo abrir los ojos. Aunque siempre he sabido que las cosas sí se pueden lograr, después de que entré a la UFC empecé a ver que las cosas eran reales, él fue el como que abrió todavía más mis ojos y me dijo, mira cabrón, aquí está unificado el título y ahora lo demás va de cada quien. Entonces, me siento orgulloso de que estamos teniendo una cartelera juntos, de que los dos estamos representando a México para unificar, bueno, en mi caso unificar mi cinturón y él mantener el suyo. Y no sé, es que en realidad con palabras, no alcanzan las palabras para expresarte lo orgulloso, lo feliz que me siento de estar en una situación como esta. Última pregunta de mi parte, Jair, eres un artista marcial de por vida, yo sé que lo que te gusta es probarte, probar tus habilidades, cómo ha sido en la cima de la edición Pluma probarte, tal vez contra el mejor momento que hemos visto en la historia del peso Pluma y saber que lo que estás logrando ahorita pues está resaltando en una parte muy importante, no en la historia del MMA mexicano, en la historia del MMA. La verdad no estoy enfocando en eso, o sea, en realidad para mí es solamente parte de, o sea, lo estoy viviendo porque llegamos a este punto a lo mejor en el deporte, no sé cómo expresarlo sin que se malentienda, estoy tan enfocado en mi pedo, si lo quieres ver de esa manera, que ni siquiera me fijo en lo demás, o sea, nada más estoy enfocado en hacer las cosas de la mejor manera que puedo en cada momento que tengo y yo sé que indiscutiblemente a menos de que Dios me quite la vida voy a llegar a hacer un performance el sábado en la noche y lo voy a hacer de la mejor manera como hago todas las cosas que puedo en este momento en específico, entonces ni siquiera estoy viendo como tanto futuro, no me enfoco tanto en lo que pasó ni quiero que se malentienda, tampoco estoy enfocado en tanto en lo que está pasando alrededor, sino solamente en ir a hacer mi trabajo de la mejor manera, cada momento. Yair, en México hay mucha polémica en este momento por la manera en la que Saúl Canelo Álvarez en el boxeo define a sus rivales, vienes tú, viene Brandon y enfrentan a los mejores en MMA, en el mundo, ¿crees que esto de hecho puede ayudar a que la gente o el aficionado le ponga más atención al MMA en lugar del boxeo o crees que no tiene nada que ver? Antes que nada, todo mi respeto para Canelo, otra de las cosas, no estoy enterado de cómo funciona si él o su equipo son los que eligen los rivales o no, pero en realidad pues igual no es por ser grosero, no sé, es que no sé, no sé, no estoy enfocado en eso, no estoy pensando en eso, la gente siempre va a decidir al último lo que ellos quieren, nosotros, yo estoy enfocado en hacer mi trabajo de la mejor manera para que de algún u otro modo a la gente le guste y si deciden seguir esto porque ven que es real, entonces que lo hagan, si quieren seguir fanatizando todo el tiempo algo, pues adelante, yo estoy trabajando sobre mi propio legado, sobre mi propio camino para forjar algo que es real, que ha costado muchísimo trabajo desde que tengo cinco años, entonces, no sé qué más decirte, la gente puede hacer, pensar, crear la polémica que quieran, nosotros estamos aquí trabajando por un mejor futuro. Gracias.